Sobre mí hay una carga de dinero que tengo que cuidar. Amo estar sola. Yo defecto, no tengo. Definitivamente sí creo que mi cuerpo levanta envidia de muchas mujeres. Crecí siendo muy pobre. Ahora soy periodista y esposa de un hombre muy poderoso. Hola, soy Rosy Rivera. A veces flores cuando me conviene. Soy la hermana pequeña de Jenny Rivera. Estoy casada con Abel Flores y tengo dos niñas hermosísimas que amo con todo mi corazón. Sobre mí hay una carga de dinero que tengo que cuidar. Mi hermana dejó muchas cosas valiosas. Yo no amo el dinero, pero sí amo a mi hermana. Antes del 9 de diciembre, antes de ser albacea de mi hermana hermosa, mi vida era completamente diferente. Privada, calladita, calmada. Un trabajo normal de 9 a 5. Yo no quería ser cantante. Yo quería estar detrás de la cámara, tal vez haciendo producción. Y ahora la vida es completamente diferente. El 9 de diciembre de 2012. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Interrumpimos nuestra programación habitual en Estrella TV para darles la noticia de la cual todos estamos muy pendientes. El mundo sufrió una gran pérdida. Perdimos una estrella, un artista, la mejor cantante de regional mexicano. Perdimos una gran mujer, cinco hijos, perdieron a una madre. Y yo perdí a mi única hermana. Con todo el dolor que nos trajo el 9 de diciembre a todo el mundo, puedo decir que tiene algo bueno. Porque ella ya descansa, ella ya no sufre, ella ya no llora. Lo más importante que mi hermana me dejó a cargo son sus hijos. Yo no estoy aquí para tomar el lugar de mi hermana como madre. Nadie lo puede hacer. Ella es la mejor madre. Y yo estoy aquí para ser su tía. Quiero darles amor, consejos, abrazos, cariño. Quisiera hacer todo lo posible para ayudar a sanar esos corazones y darles una vida bonita a pesar de todo lo que ha pasado. Todo esto ha sido muy difícil porque tengo que ser buena empresaria. Tengo mucho sobre mis hombros. Nunca imaginé estar en esta posición. De Albacea. Y este es el paquete para El Sport. Ok. Me gusta lo rojo. El y Sport así en rojo. De encargada de todas las empresas de mi hermana. Jenny me dejó encargada de sus negocios. Para el album release party también, ya te había dicho, pero quiero que también podamos vender el tequila o regalarlo ese día. Todo esto ha sido muy difícil porque tengo que ser buena empresaria. Es una carga que llevo en mi corazón. Yo quiero hacer lo mejor para ella, pero también tengo que ser buena madre. También tengo que entregarle a mis hijos lo mejor. Pero sé que lo puedo hacer porque ella lo hizo. Yo también lo puedo hacer. Yo soy Elizabeth Stein, soy presentadora de espectáculos y de celebridades latinas. ¿Cómo te sientes cuando a ti te nombran el Brad Pitt latino? Kate, muchísimas gracias. Amigos, esto fue Elizabeth Stein para Acceso VIP. Y porque Dios lo quiso así, soy rica, famosa y latina. Oye, vente, mi amorcito. Ayúdame con esto, por favor. Aurora es mi asistente. Aurora es mi mano derecha. Aurora, ¿y esta ensalada tan sequita? Estas siempre hay que acomodarlas así, saliditas. Ay, yo no sé quién las mueve. ¿Qué vamos a comer? ¿Quién puso aquí estas flores? Yo creo que aquí no. No sé, porque yo no las puse. Sí, yo las dejé. Y el arreglo que tenemos aquí, bien bonito. Mira, esta luz siempre hay que prenderle un poquito más a Aurora. Lo que tengo que yo cuidar, sí, es Aurora. Es la mujer rápida, la mujer que siempre está cuando la necesito. Es la que atiende mi casa, a mi esposo. Estoy casada con un hombre muy poderoso. Mi marido es, según Los Ángeles Times, el star maker de la música regional mexicana. Mi marido es Pepe Garza. Mi marido es Pepe Garza. ¿Qué onda? Ha vivido el infierno en la tierra y ha podido salir adelante. ¿Te acuerdas, mi amor, cuando me decías que si podías caminar en la vida a mi lado? Sí, no, no. Que al final no me querías decir que si querías ser tu novia. Sí, perfectamente. Me acuerdo. ¿Quieres ser mi novia? Y alguna te lo tengo que decirlo 15 años después. ¿Pero estás contento? Sí, perfecto mucho. ¿Cómo podrías decir que han sido estos 15 años conmigo? Pues una vida muy bonita. Una vida de aprender a conocerme. Yo creo que cuando uno está junto con alguien, se conoce a uno. Eso es lo que más conoce. Entonces, ha sido conocerse uno y ha sido muy bueno crecer a la otra. Ay, gracias, mamá. Te prometo que ahora sí me voy a acordar y te voy a comprar tu regalo de aniversario. Y mira, no, no, ni 14 de febrero, ni aniversario. Amor, yo tengo problemas con las fechas. Yo no te compro siempre cosas. Para él, lo primordial es Dios, su familia y el bienestar común. Aurorita, hay que traerle una alcachofa a esta Ivana, por favor. ¿Por qué? ¿No quieres...? Ya no acabo de comer una. ¿No quieres comer una? No acabo de comer. Ah, no, nada, Aurorita. Thank you. Oye, Spoh. ¿Te acuerdas de los boletos que te dije, Gloria? Trae. Ay, qué padre. Ya para que te prepares, para que me hagas otro plan en viernes. Ok, me voy de concierto, niños. Es decir, que está padre la producción, ¿eh? De hecho muchas ganas a... Se cambia no sé cuántas veces y está padre. Van a ir varios amigos, se va a poner padre. ¿Quién va a ir, eh? Rosy, Rosy Rivera. Qué bueno, mi amor. Van a estar en pose uno, pose dos, como la bonita de la telenovela, que no rompe un plato, pero tienen toda la vajilla rota. Mi nombre es Estela Mora, soy argentina y fui modelo. Amo estar sola. Yo sería feliz viviendo sola. Soy manager de la mejor banda del mundo, La Ley. Hola, Betito, ¿cómo estás? Mi relación con Beto es una relación que nunca creo yo se va a terminar. Me enorgullece tener y trabajar con una persona, tener un marido que haya estado veintitantos años en esta carrera, que sea el padre de mis hijos y que sea querido. Contame. Oye, tengo un par de preguntas importantes. Sí, creo que tenemos una relación imperfectamente perfecta, porque entendimos muy bien que en la vida uno elige compañeros para caminar, para estar, para compartir, que no necesariamente tienen que ser compañeros sexuales, ni de vida, ni de matrimonio, ni de fidelidad humana, sino de conexión y contacto espiritual. Me están preguntando en todas las entrevistas que cuándo es la gira de Estados Unidos. Entonces quería saber si ya raste con Live Nation y AEG y cuándo vamos a tener las fichas definitivas para comenzar a publicarlas en las redes sociales y comenzar a moverlo, porque me han preguntado ya como cinco veces. Yo sé, yo sé. Mira, AEG va a ser en Nokia, acá en Los Ángeles, y Live Nation va a ser todo el resto de la gira en Estados Unidos. ¿Ya firmaste el contrato? Ya está firmado, ya está todo, pero déjame, porque te voy a mandar para que le podamos mandar. Estela, ¿dónde estáis? Betito, ¿te puedo llamar en un minuto que me está llamando la Lula acá? Dale un beso, chao. Chao. Ayúdame, porque tenemos que mandar los contratos. ¿Qué estáis haciendo? Ay, bolita, bolita, por favor, córtala. Pero córtalo, mi gente, oye, señor Cuevas me tienen hasta acá. Lo que más me molesta de ella, que se lo digo, es que no escuche. Hay que trabajar, hay que trabajar. Pero yo sé, pero también calmémonos un poquito también. Esa cosa distraída también la hace ser un personaje. Ya, dale, vamos, vamos, vamos. Hay que terminar esto hoy día. Hay que terminar el contrato. ¿Para dónde vais? Estela, el maquillista ya llegó. ¿Qué? El maquillista está acá. Lula, Lulita, Lula, te he pedido mil veces. Yo no uso maquillista. A mí no me gusta que me toquen. Lo sentamos, que siempre tenga, entonces. ¿Y qué hacemos? Bueno, que te haga vos. Que te haga vos. Yo no quiero, Lula. Que a mí no me toque. Lula. Para la otra hija. Cuando era niño, baby, me llamaban Cobito. Yo me lo sé lo de acá. A ver, cuando eras niño te llamaban, ¿qué? Cobito. Cobito. Ya. ¡Yes! Esta es mi hija que salió de mí. Yo te hice solita, baby. ¿Solita? ¿Cómo? Después te explico. ¡Nice! ¡Yes! Bueno, hablando de explicarle cómo la hice, tenemos que hablar contigo sobre... Estoy bien. Mi Casey. Me encanta estar con ella. El mundo desaparece cuando estoy con mi niña. No existen negocios, no existe nadie más que ella. Tenemos que hablar sobre el 6 grado. Muchas cosas cambian. Mi lugar en su vida es ser un amigo. Y espero que podamos tener una relación tan buena que pueda llegar a un día ser su mejor amigo. No es tan fácil. Tienes que estar segura de quién eres tú. Porque vas a conocer niños que tal vez empiezan a fumar. ¿Y en esta familia qué? No mentimos, no tomamos, no fumamos. ¿Verdad? Sí. Y te tienes que ir con esos valores y entrar y salir con los mismos valores. No importa qué pase. Reconozco que van a ser tiempos nuevos, cosas nuevas que ella va a enfrentar y me pongo temerosa. Si te hacen burla, que porque, ay, tú no fumas, a ti no te importa. No les tienes que faltar el respeto, pero que tampoco te lo falten a ti. ¿Ok? Un valor que yo tengo en mi vida, que le quiero pasar a ella y también a Samanta, que no importa en dónde vienes o quién eres o cómo estás o en la manera en cual tú te ves, tú lo puedes hacer si lo crees. ¿Por qué no hacemos algo? ¿Ok? Ustedes dos contra mí, el primero a tres gana. Fácil. El que gana, escoge a dónde vamos a ir a comer. ¿Qué? En verdad creen que me pueden ganar a mí. Mira, yo no soy de esas viejas que dejan que gane el marido para que se sientan bien. ¿Ok? Y te tienes que mover la carrera, ¿verdad? Sí, sí. ¿Ok? Pero puedes hacer trambos. Yo soy de las viejas. Mam. Yo soy de las viejas que sí ganan. ¡Mami! 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 ¿Te dijiste? ¡Mami! ¡Woo! ¡Ya ganamos! ¡O eso es una! ¡Tú estás! Y yo... ¡Uuuh! ¡Mami! 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 ¡Oh, Dios mío! Creo que se me desbloqueó. Se me desbloquearon. Mi abuela le gustaban los platos. ¿Tú eres italiano o qué onda que te gusta tanto la comida? Sí, pero mi abuela era española, fíjate. ¡Salud! ¡Qué rico! Te pasaste. Era un amor. Gracias. Lola. Hola, sí. ¿Cómo te va? Todo bien, mi amor. Te llamo para confirmarte que el concierto de Gloria Trevi será mañana. Ah, no te puedo creer. Sí. Estela va a estar chocha, que es mañana. Ah, qué bien. Ok, ya. Ya, Pablito. Chao. Besos, mi amor. Ya, chao. ¿Qué cacho me traes ahora? ¿Cambiaron el concierto? Bueno, no lo cambiaron. ¿Es mañana? Se equivocó, es mañana. Yo a esa señora no la iría a ver ni aunque viniera con el Papa y con Michael Jackson resucitado. Te quiero, amiga. Te quiero y te voy a acompañar. Dale. Pero la verdad de la verdad es que yo, a mí me da una floje... Bueno, tampoco es que soy fan de Gloria Trevi, para que te voy a mentir. Sí, pero Estela, hay que salir, hay que salir, hay que salir. Es un ejercicio. Tenemos que odiarnos, si no nos vamos a quedar acá como petrificadas, feas, viejas. No es la artista que más me gusta, pero mi amiga Lula me convenció y allá nos vemos. ¿Cuándo fue la última vez que salimos? ¿Vos te acuerdas cuándo fue la última vez que salimos? No me acuerdo. Lula, la última vez que fuimos salimos a algún restaurante. ¿Te acordás que no había nadie, que éramos las dos únicas sentadas? ¿Dónde? ¿Camino para Encino? Puro viejo había. No había nadie, Lula. ¿Qué haces con un viejo, Estela? ¿Qué haces con un viejo, Estela? A mí no me pregunto. Le sacamos plata. ¿Para qué es más, weón? Lula. Te voy a matar. Vamos a salir y te voy a conseguir un viejito. Un poquito más jovencito no estaría mal. Para que me saque trote. Te hace reír con cualquier pavada que hablas. ¿Viste que ahora salieron unas pastillas para los hombres? ¿Para qué? ¿Para que le crezca el pelo? No. Para que le crezca otra ****. ¿Viste esas pastillas nuevas que salieron de, qué sé yo, que se toman los tiros? Viagra. Salieron hace 20 años, boluda. Hace 20 años salió el Viagra. No hay nada que te la grande. Bueno, va ahí un doctor y te agranda la película. Por eso lo mismo te hacen con allá abajo, porque vos te crees que si te iban a agrandar sola. ¿Te ponen una cosa ahí? Una guamita. Y van con un inflador. ¡Ay, no! ¿Y qué pasa si yo lees con un señor así ****? No sé, ese te voy a presentar. Me muero, Gaya. ¿No estabas tan interesada en conocer un señor mayor? Eso te mereces vos. Claro. Oye, mi amor. ¿Viste lo de las vacaciones? Ya fuimos de vacaciones a Los Cabos en Navidad. No, pero eso fue de Spring Break. Aunque estoy hablando de las vacaciones de verano. Pues sí, mi amor. Yo nunca fui de vacaciones cuando estaba niño. O sea, no te tocan y no te tocan y ya. O sea, que vas a estar gastando dinero con un pinche día todo el año. Ahora las de Navidad. Ahora las de verano. Ahora las de invierno. Spring Break. ¿Qué más? Me estás avergonzando. Bueno, lo siento mucho. Es dificilísimo convencer a Pepe para salir de vacaciones. Estamos una semana. ¿Ah, una semana? Ay, güey. Pues poquito tiempo. Van a tener dos meses de vacaciones. O sea, se va a ir al campamento de San Francisco, ¿no? Que podemos aprovechar cuando la llevemos para que las niñas conozcan San Francisco. Dejamos a Ivana y luego ya nos regresamos. Este, van a ser 15 días que vamos a estar solos. Yo es lo que te voy a decir. ¿Por qué no los pájaros de un tiro? Que ella, sus vacaciones son el campamento. ¿Cómo quieres que nos vayamos a Cancún sin Ivana? Siempre está no, no, no. Este, hay que ahorrar. Este, no, no, no. Ella va a estar ahí en el campamento. No, pero todos juntos. El chiste es que todos juntos la familia. Ya en serio. Ya estamos todos los días juntos aquí en la casa. No, pero mi amor. Es una caminona alberca. ¿Qué vacaciones puedes tener? Mi amor. El chiste es que... No, ya está en serio, Pepe. Vemos. El chiste es nada más que nos de siete días tranquilos, así bien. Sí, de los cuales a mí me complacería muchísimo estar cuatro días en el club de polo. Ahí nos quedamos en la casa de Manolo. ¿Ustedes? Sí, yo. Pero tú nos visitas en las mañanas. Él es una persona que es workaholic. Si no está trabajando, si no está creando, si no está en movimiento, está mal. Yo tengo un show en el radio y no puedo decir, ahora me voy a las vacaciones de Navidad. Ahora me voy a las verano. Pero ya con la tecnología puedes trabajar con la computadora, todo lo puedes mandar, puedes hacer el show desde ahí. Ya no estás en el año uno, tú sabes, digo, tú eres el señor tecnología. Se preocupa mucho, no puede tomar dos semanas de vacaciones. O sea, lo que yo tengo que hacer para llevarlo de vacaciones es, por ejemplo, si me quiero pasar una semana o diez días en Cancún porque no consigo llevarlo por más días, tengo que buscarle una actividad donde él esté creando, donde él esté haciendo lo que a él le hace sentir feliz. A mí no me gusta salir de vacaciones. Tú sabes que no me gusta. Por eso, mi amor. Y tú sabes que no me gusta y ya cuántos días nos aventamos en los cabros. Bueno, está bien, entonces yo me voy como le hice cuando me fui a Europa con las niñas y tú te quedas. Sí, probablemente. Las niñas, o sea, van a tener fotos, luego van a pensar que tú no querías ir porque yo nada más iba y yo les voy a decir que no querías ir. No, pues no. ¿Verdad? Un ratito ahí para convivir ahí de reventón. Le dice Isabel, saludamos a Gloria y echamos ahí una onda. Órale. Dale, Rosy. Un abrazo. Que estés bien. Bye, bye. ¿Qué onda? ¿Qué onda, mi amorcito? ¿Con quién hablabas? Con Rosy. Con Rosy Rivera. Acuérdate que cuando fue la presentación del primer sencillo del disco de Jenny desde la arena de Monterrey. Ya, ya, ya. Esa historia. Fue y ahí hizo su relajo y gritó, entonces... Ya supérenlo. Yo pensé que ya le habían superado eso. No, está superado, mi amor, pero digo, si la señora va y grita, o sea, ¿para qué me pones ahí y me llevas con ella, mi amor? Bueno, ¿qué pasó? Betty, ¿a qué hora va a venir, Aurora? Ahorita. No tarden en llegar ahí, está yo porque ya está afuera. ¿Qué vamos a comer? Ay, estas pechugas parecen de nalgas y viejito no inventas. Ay, Bonnie. ¿Quién se va a comer esto? Ah, es el perro, o sea, gelosa, dice su... La verdadera esposa de Pepe Garza es Aurora, mi asistente. Aparte de que están viejas, están bien feas. Ay, Bonnie, pero usted quería que diera el mismo color. Pues sí, pero mira, ve, ya se está rompiendo. Mira, ya se está rompiendo. No había más. Pero ¿por qué si fuiste bien temprano? Ah, pues para que vea. Cuando estaba bien enojada con ella, que le he dicho, es que Aurora, porque ya sé con quién irme a quejar, ¿no? Yo voy y la acuso con Pepe. ¿Por qué? Porque de repente ya no la controlo. Y Pepe me dice, mira, si se va Aurora, me voy yo. Entonces yo digo, ah, ahora resulta que es la verdadera señora de la casa. Mi amor, mira, mira, te voy a enseñar unos trajes. Lo que tengo pensado. Sí, estoy nerviosa y contenta de ver a Gloria, la gran señora Gloria Trevi. Primero, me encanta su música. Desde siempre, me encanta la letra. Hay canciones en cuales me puedo identificar como mujer. Pero la cosa tiene que ser rápida. Yes, baby. Yes, baby. Yes, baby. Sí, mi amor. Sí. Llegamos tarde de todos los lados. Oh, my God. Oh, my God. Quiero que Abel sea un poquito más paciente conmigo. Que comprenda que tengo que trabajar mucho y no tengo mucho tiempo para arreglarme. Esta belleza necesita mucho tiempo. Él lo entiende. Baby. Sí. Ok, mira. Esta chamarra que me regaló tu madre. Ok. Me tomas una foto. Quedó bien. Le digo. Hello, suegra. Me encantó. Sí. La pongo en Instagram para que le encante. Right, right, right. Con una. Tengo que ir cool. ¿Verdad? Es un concierto rock en español. Sí, tienes que ir muy cool, hija. Todos los días le pido a Abel que me ayude con mi vestuario. No lo puedo hacer sin él. Yo no sé de fashion, no sé de colores, no sé que se me ve bien. Necesito que me ayude. Y qué crees vos, qué crees vos que debiera ponerme para la noche? ¿Esto? No sé. No sé. ¿Lista? Sí, te vayas. ¿Qué otras opciones? ¿Qué color de vestido tienes? Yo quisiera ir un poco no tan recargada, viste. Yo soy más de jeans y todo. Ok, definitivamente. Después, cuando me enseñas. Te lo voy a mostrar. Muéstrame y después te digo cuál me gusta más. Me gusta. Ok. ¡Belinda! ¿Dónde estás? Hombre, te estoy ya mi llame. Ándale, ayúdame, que necesito encontrar un vestido para el concierto de Gloria Trevi. No sé qué poner. No sé, no sé, no sé. Así que ayúdame. Ahí yo vi algunos, pero no sé. A ver, ¿qué es eso? Quiero saber qué piensas tú. Estoy feliz por ir a ver a Gloria Trevi. Me encanta. La he admirado desde que estábamos chicas las dos. No, mi linda. Escógele bien. Escógele bien. Échale ganas. ¿Quieres algo como más fancy o sexy? Como más sexy, bonito, que me haga ver delgada, que me saque mis atributos. No sé, búscale. Tú búscale por allá y yo veo de este lado. Me encanta poderla ver, poder que me cante escuchar todo lo que yo he crecido y lo que yo he vivido. Entonces, para mí es también como un desahogo de todo mi estrés, de todo lo que vivo. Algo padre, algo padre. Ay, no tengo nada, mi linda. ¿Qué voy a hacer? No, eso no. Escoges puras cosas re feas. Regresa eso, no. Mira esta blusa de Guicho Domínguez. Me la quiero poner. Seguirá bien para el concierto. ¿Para el de Gloria Trevi? Sí. Seguirá bien. Está padrísima. ¿Cómo lo podrías usar como unos pantalones? Ah, bueno. Estas barajas son unos de dólares. Se ponen de 100 dólares. Pero esta, bueno, esta es peligrosa. Es money, es money. No, pero esta está peligrosa, Cristina, porque con esta te la ven y te pueden decir, ay, si, Nueva Rica. No, no. Al cabo que sí. Más vale nuevo rico que nunca rico, eh. Ah, muchas razones. Pero ¿cómo no me voy a ver como la sobrina o la...? No quiero decir... ¿De Guicho Domínguez? Sí. Está bonita. Es estilo rock. Vamos a ir a ver a Gloria Trevi. ¿Qué más quiere? Perfecto. Y con unos pantalones de piel. Super sexy. Muy nice, muy nice. Vamos, Lulita. Dale. Me acérrate nomás ahí. Te dije comer a los perritos. Está todo listo. ¿Sí? Vamos al party, party, party. Vamos a pasarlo. Nos planteamos salir y llegamos a un acuerdo de poder ir a algún lugar porque hacía mucho que no salíamos. Lo importante, Lula, lo importante es que vamos a pasarla espectacular. Sí. Hace mucho que no salíamos. Tú a mí dame un trago. Siempre nos reímos. Siempre hay un comentario. ¿Antes te acordás como salíamos y nos divertíamos? Sí. Cuando éramos jóvenes. Ah, cuando éramos jóvenes. Desgraciada, tú serás de esa. Cuando éramos jóvenes. Yo quiero ver si canta mi rola. También me gustaría oírla. A ver cómo se escucha en vivo. A ver, ¿cómo se llamaba la rola? Ya se me olvidó. Se llama no me ames. No me ames. No me ames. ¿No me ames con la voz? Sí, es como un juego de palabras ahí de... Oye, no vamos tarde, ¿verdad? No, no, no. Vamos bien. Ahí te vamos, Gloria. ¿Listos? ¡Yay! 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 Estoy nerviosa, feliz, emocionada. Ya voy a llegar, ya voy a llegar. Ya la voy a ver, Dios mío. Tengo todos los sentimientos encontrados. ¡Ay! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Te admiro. ¡Oh, qué linda! Te quiero decir algo. Te voy a cantar un pedacito de algo que... que me llega en el alba. Ese es nada, pero me llega. Entonces... Tengo un escudo de seda Y cambio mi piel igual que un camaleón Tengo los pies en la tierra Pero toco el sol ¡Uh! Son invisibles mis alas Pero te aseguro que puedo volar Que yo le cante ese pedacito a ella Y que ella cante conmigo también Y es como una conexión así No sé, es algo padrísimo que yo sentí Porque tenemos algo en común Estoy feliz, feliz de conocerte Nos hemos visto en otros lados Me imagino que pues con tanta gente que conoces Tantas cosas que te dicen Pero quiero decirte que te admiro Que me siento muy reflejada en ti Que somos de la misma edad ¡Ajá! ¡Chiquitas! ¡25! ¡25 voy a cumplir diciembre! ¡Ajá! ¡Ajá! De carrera Te sigo desde toda la vida Me llegan muchísimo tus canciones Y yo experimenté algo en la vida Muy, muy grueso, muy importante Y sí sentí esa conexión Y que ella... Porque me estaba... Sí me estaba poniendo atención Y yo acá, muy grueso Pues... ¡Ay! ¡Tú mucha información! ¡Ay! Yo realmente la admiro Porque me vio, me cantó mi pedacito de canción Me dio mis cinco minutos de fama Y me siento feliz Aquí en el Nokia Y en todo lugar Puedo sentir que mi hermana está viva Ella vive Jenny vive Y por si acaso se me olvidaría Los fanáticos me la recuerdan Este es un saludo de energía, sí Pollo de sombra ¡Esto! ¡Ay! ¡Qué emoción! Mucho gusto Muchísimo gusto Saludad Rosy Rivera ¡Qué hermosa! No la he visto después del 9 de diciembre No sabía qué le iba a decir Es Gloria Trevi Y... Y yo estaba nerviosa Porque yo iba a conocer al artista Pero ella me dio un abrazo Como de amiga Estuve platicando con chiquis Y le dije que... Sí, sí, sí Que quiero que ella sepa que Aunque no... Tuvimos así oportunidad de conocer mucho a los niños Por nuestros trabajos y todo Que en mí pueden encontrar una persona Que sin ningún interés Siempre les voy a dar mi mejor opinión Así como si fueran mis babies Gracias Y con un amor bien cariñoso y todo Yo he salido en entrevistas Hablando cosas personales o privadas Que... Que sé que mi hermana tal vez le contó Y le agradezco mucho eso Y quiero abrazarla Y decirle gracias Porque... En este ambiente hay muy pocas amigas Y creo que ella fue una de las sinceras para mi hermana Créeme que... Que por todo lo que comentaba tu hermana y todo Tengo una impresión maravillosa de ti Y por tus actos también Gracias Porque de uno hablan... No lo que dicen los demás Sino sus hechos Gracias Te lo agradezco Igualmente Súper lindo Súper lindo Tu amor a Dios y todo Créeme que... En esa parte me identifico muchísimo con... Contigo y con tu familia Gracias Muchas gracias Sí, te lo agradezco Gracias, un abrazo Bien lindo Pero... Primero Dios pues ojalá... ¡Ay! Que se presenten acá Comen No, que bueno Que onda mis hermosos Un gusto ver Igualmente Ay que hermosa te ves Elisa Gracias ¿Cómo estás querido? Ay súper contenta No sabes cómo canta la gente en el concierto la canción Qué bueno Hoy los vas a ver en la noche Muy bien No sabes cómo se ven Primera fila, me da mucho gusto Primera fila Ahora sí que... Desde la vez de Phoenix Que no te vean en el concierto Nada nos gustó verte acá No, vas a ser lindo Así Cuando digo Este amor para ti es que me quede con ganas ¡Ay! Que sea tu esclada ¡Hola! Que sea tu perra, tu zorra, tu esclada Con la misma paga Y la mujer puede Yo no soy una mujer prudente Me encantaría hacerlo Pero yo no quiero que ella se quede con una falsa idea mía Que me esté diciendo O que haciendo sus berrinches Y que piense que yo me voy a aguantar Me chocan las hipocresías así de que Ay mi amor princesa me choca No soy boba, no soy tonta No soy yo Sí No soy bobador No soy bom No soy soy Los que ll Regent